Saludos, andamos aquí en Phoenix Que chingote que da la pinche bajarba A toda madre A ver, enséñale En el otro lado En el otro lado Shit Esta verga Chico, pero quiero que la bailes No Báilele, báilele Báilele Vámonos a marisco Marisco Guasave Allí en Phoenix No 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 Otra vez ando bien grifo, como lo dice el corrido, y esto es tanto un maderón, creo que ya perdí el sentido, ya no sé cuánto he vistiado, ni qué tanto me he metido. Muchos de selección, me estoy haciendo mañoso, me aprovecho de mi suerte, y un nacido generoso, sin vergüenza, no los niego, creo que soy muy caprichoso. Viejas pa' tirar pa' arriba, y a mi no te sobra gente apalabrada, los corridos pa' allá me van a caer en tu cuello, miro y la moto trae la paniqueada, miro que soy tamarindo, me han pedido desgaladas. Y vamos, hasta que amanezca limón, y pongo mi mementa a la que ya es, ya sabes. Al cien a la verga, pónganme la de Balvin a la verga. Cristales en mi troca, bien polarizados. Si me dejas, ojo, lo van a que ver que... Pa' que no voy a morir dentro, el negocio me caló. Arriba de mi troca, y muy poco me bajó. Saquen el gallo, hijo de su puta madre. El gallo es el gallo de la más sancionante. Mi madre preguntó, ¿por qué tanto dinero? ¿Ya? ¿Y esta casa es humilde, pues como la has hecho? ¿Dónde van a grabar? Sonriente le dije, mi negocio es derecho. Si sufiera mi madre, por eso ni duero. Como siempre lo quise... Al cien torón, paten la machina, un saludón. ¡Ánimo!